¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos atrapan! ¿Y ahora por dónde se fue? ¡Mira, mira! ¡Allá va, allá va! ¡Vamos, y nos alcanzamos! ¡Va, cerdito! ¡Vamos! Espera, cerdito, ¡no te vayas! ¡No puede ser! ¿Y ahora por dónde se fue? ¡No podemos dejarlo escapar! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Dije que amarraras bien al cerdo en el árbol! ¿Mi culpa? Yo te dije que hagamos un corral, pero claro, ¿a qué se le ocurrió mandarme a amarrarlo en un árbol? ¡Calla, calla, calla! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Vamos, no podemos dejarlo escapar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, súbete! ¡Súbete! ¡No, no tenemos problemas! ¡Súbete, muchachos! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Ven, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias, señor. Ahora sí, explícame, hijo. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, no sé cómo explicarle, pero... Si no hubiera sido por usted, mi hermanito en este momento estaría muy mal por su cerdito. Cerdito, eres mi mejor amigo. No voy a dejar que nadie te haga daño. ¡Ey! Niño, hola. ¿Quieres un dulce? No, mi hermanito me dijo que no reciba nada de extraño. Y Ariel, yo no soy ningún extraño. Yo conozco muy bien a tu hermano, conocí a tus padres. Así que, como te digo, no soy ningún extraño. ¿En serio? Sí. Está bien, está bien. Toma, toma. ¡No, mi cerdito! ¡No! ¡Mi cerdito! Pero, Ariel, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¡Levantito! Se llevaron mi cerdito y yo lo quiero mucho. Recupéralo, por favor. Bueno, está bien. Gracias, patrón. ¿Y tú? Devuelven el cerdo. ¡No! Pero, señor, usted no es una buena persona. Yo pensaba que me estaba ayudando. Solo te estaba ayudando para que me devuelves el cerdo. ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Son ellos! ¡Ellos se llevaron a mi cerdito! ¡Vamos, vamos! ¡Esperen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto ahí! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Hermanito, me asusté mucho! Gracias por recuperar a mi cerdito. Eres el mejor hermano del mundo. Ya sabes, hermanito. Yo siempre voy a estar para ti. Mamá siempre quiso que te cuides al final, ¿sí? Sí. Jóvenes, pueden ir tranquilos. Nosotros seguiremos con el procedimiento. ¡Vamos! ¡Camina, camina! ¡Suéltame! ¡Siga! ¡No saben con quién se meten! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, camina! ¡Suéltame! ¡Camina! ¡Siga! ¡Siga!